Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel, cuando termine ya saben dónde voy a estar. Y se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, porque cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel. Pero cuando uno tiene su conciencia tranquila, no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege.